En el proyecto de compañero Giovanni Campos estamos comenzando e iniciando las labores de reforestación de las áreas que están asignadas dentro del proyecto a ser reforestadas como parte de lo que será un plan de cumplimiento ambiental que todo proyecto debe de cumplir. Y hemos iniciado con buen pie haciendo lo que es la reforestación, que es una especie muy buena, muy promisoria, que es el cedro blanco. Es un compromiso conmigo mismo y el medio ambiente, porque nosotros desde un momento, aunque estamos ahora en la labor de extracción de material, siempre hemos sido ambientalistas, hemos cooperado siempre con la reforestación, la flor y la fauna. Hoy nos toca comenzar parte de lo que hemos destruido a reforestarlo. No que hemos destruido, esta parte la encontramos totalmente así de reforestada. Y nosotros acordamos con la comunidad que todo lo que yo encontrara aquí sin reforestación lo iba a cumplir, lo iba a reforestar. Hoy estamos coordinando con un operativo con medio ambiente, porque medio ambiente es la madre supervisora de esta cartera como ministerio. Entonces uno no puede venir aquí a reforestar cualquier árbol. Tiene que ser un árbol que se adapte a la zona y en coordinación con los técnicos de medio ambiente. Nosotros aquí vamos a reforestar, hoy estamos comenzando, vamos a reforestar alrededor de 3 o 4 mil árboles en esta semana. Hoy estamos comenzando, por eso la brigada no está tan completa, pero ya mañana vendrá la brigada más amplia y toda esa área que está ahí. Hay una parte ya que tiene ahí a unas 3 mil y algo de plantas de cacao, que también le vamos a introducir cedro a esa planta, según las informaciones que medio ambiente me sugirió que podíamos introducirle cedro para el buen manejo de las mismas plantas. Tenemos siempre un abasto de plantas a nuestra disposición y usando la misma habilidad de reforestación estamos tratando de colaborar con la reforestación. Porque al final y al cabo, al fin y al cabo, la reforestación será beneficio para toda la comunidad, para el país, para la provincia. Porque lo que se está reforestando y cuidando es una cuenca de un río, de un arroyo, y el beneficiario principal es el país completo. Y por eso nosotros como medio ambiente estamos en la obligación de colaborar con todas aquellas personas que han puesto a disposición sus terrenos para la reforestación. Yo lo veo bastante bien porque esto es un par de los acuerdos que el ingeniero Giovanni Campos nos prometió a la Junta de Vecinos. Y ya vemos que la cosa está funcionando, él está cumpliendo. Y mientras más pase el tiempo, él va a seguir cumpliendo porque si está cumpliendo con esta parte, ya que será con nosotros, que tienen los equipos y las cosas para seguir trabajando en la comunidad. Entonces yo lo veo bastante bien y espero que siga así. Acceso sin límites